El impacto de la voz de Dios El impacto de su poder derrotó al enemigo El impacto de su amor trajo al mundo a su hijo Impactó Valquera ciego y el ciego vio Impactó Valquera cojo y caminó Impactó a los sordos les escuchó Impactó la coca de agua en vino la convirtió Impactó a Lázaro resucitó Impactó mares y peces los multiplicó Impactó en la cruz cuando nosotros murió Impactó la muerte y resucitó Impactante La gloria del Señor es muy impresionante Su poder es inigualable Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante Lo que Dios va a hacer en tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará Te sonará Restaurará Te impactará Te impactará El impacto de la voz de Dios derrotó al enemigo El impacto El impacto de la mano de Dios Dejo al mundo a su hijo Impactó al que era ciego y el ciego vio Impactó al que era cojo y caminó Impactó a los sordos les escuchó Impactó la coca de agua en vino la convirtió Impactó a Lázaro resucitó Impactó a veces y pases los multiplicó Impactó en la cruz por nosotros murió Impactó a la muerte y resucitó Impactante La gloria del Señor es muy impresionante Su poder es inigualable Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante Lo que Dios va a hacer en tu vitalizaje La gloria del Señor está aquí Te tocará, te sanará, restaurará, te impactará Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recíbelo, recíbelo Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recíbelo, recíbelo Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Impactante La gloria del Señor es muy impresionante Su poder es inigualable Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante Lo que Dios va a hacer en tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará, te sanará Restaurará, te impactará Impactante La gloria del Señor es muy impresionante Su poder es inigualable Y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impatarte en lo que Dios va a hacer en tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará, te sanará, te restaurará Él te encontrará Te tocará, te sanará, te restaurará Te tocará, te sanará, te restaurará Te tocará, te restaurará, te sanará ¡Ay, el niño puede ser! Te tocará, te sanará Te tocará, te sanará Impatarte en la gloria del Señor es muy impresionante Su poder es inigualable y como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impatarte en lo que Dios va a hacer en tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te tocará, te sanará, te restaurará Te impactará Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de Dios Recibe el impacto de... Hay gente aquí que está recibiendo el impacto en esta hora ¡Ay, ay, ay, ay! Hay gente que está recibiendo el impacto en esta hora ¡Ay, ay, ay! El poder de Dios te tocará El poder de Dios te restaurará ¡Ay, ay, ay! Yo veo gente aquí ¡Ay, que va a salir! Y va a llegar a su casa Y tus hijos serán impactados Tu familia serán impactados ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Incluye! ¡Incluye! El Espíritu de Dios te toca 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 Recibe el toque Recibe el toque Recibe el toque Recibe el toque El Espíritu de Dios te toca Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Impactante, la gloria del Señor es muy impresionante Su Padre es inigualante, como Él no hay igual Y nunca lo habrá Impactante, lo que Dios va a hacer en tu vida al instante La gloria del Señor está aquí Te empocará, te sanará, restaurará, te impactará Es su gloria, Chanel Es su gloria Es su gloria Es su gloria Es su gloria la que necesitamos Es su gloria Si su presencia no va contigo, no salga No das nada, dile, tu presencia la necesito Es lo que va a producir el impacto en mi familia incrédula Es lo que va a producir el impacto en mi trabajo Es lo que va a producir el impacto en mi ministerio Satanás no es que tiene la última palabra La última palabra la tiene Dios